¡Aplausos! 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 ¡Si tú le sacas Cristo! ¡Si tú le sacas Cristo! ¡Santísimo! ¡Aplausos! ¡Si tú está picando! En la creación, en el conflicto de nada, en el que cruzarías, en la venta de la creación. ¡Curio, Jesús, el poderio! ¡Sólo de la victoria! ¡Curio, Jesús, el poderio! ¡Sólo suérez! ¡Sólo suérez! ¡Curio, Dios, 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 de mi vida me quedé BGP Hyper driving Hyper 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 MBP Embar Nosotras estaré mi vida de Dios, que deje ver Celebraré y cantaré de eternos cargos a mi Dios Que no va a robar, que Dios es altísimo, poderoso es santar Que no va a robar, que Dios es altísimo, poderoso es santar Que tuyo es Jesús, que poder y amor, razgolla y la victoria Que tuyo es Jesús, que poder y ojos, solo poderte, todo suerte Digo, 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 digo es su corazón Con esa bebra de Dios el Señor. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Pum, lim, 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 lavenz, tu trovas! Si yo voy a la falta de esa de mi vida, ¿de qué? ¡Vete a beber! Si yo voy a la falta de esa de mi vida, ¿de qué? ¡Vete a beber! Toda noche sin parar. Que el amor de la noche te acento de la baza, su Señor Diciendo que tu odio de Jesús, debes ser rey Todas noches sin parar, que el amor de la noche te acento de la baza, su Señor Diciendo que tu odio de Jesús, debes ser rey Todas noches sin parar, que el amor de la noche te acento de la baza, su Señor Diciendo que tu odio de Jesús, debes ser rey Todas noches sin parar, que el amor de la noche te acento de la baza, su Señor Diciendo que tu odio de Jesús, debes ser rey Todas noches sin parar, que el amor de la noche te acento de la baza, su Señor Diciendo que tu odio de Jesús, debes ser rey Todas noches sin parar, que el amor de la noche te acento de la baza, su Señor Diciendo que tu odio de Jesús, debes ser rey ¡Hosanaré! 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 ¡En ti joy que vienes! ¡En el nombre del Señor! ¡Hosanaré! ¡Aleluya! ¡Histo es tu fe morre! ¡Gracias!